de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que en términos boxísticos podríamos señalar como el round de reconocimiento, que sirve para saber cuáles son las armas del contrario. El escenario se trasladará el 24 de septiembre a Ottawa, donde los representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá, intentarán aterrizar sobre documentos los avances logrados. Sin dejar de reconocer lo complicado de las renegociaciones, los mercados están apostando a que habrá acuerdo, a pesar de las bravatas del presidente Donald Trump y por la velocidad de las rondas, se calcula que podría estar listo para finales de año. Quedó claro que México deberá ceder en varios aspectos, porque ninguno de los negociantes saldrá incólume. Para dar, hay que recibir, dice la máxima boxística.